Hola, ¿qué tal? ¿Se están preparando para la Repu? Para la Repu. Acá hay integrantes de familias completas. Yo estoy orgullosa, yo tengo a mis sobrinos, a mis hermanos, haciendo lo que a ellos les gusta. Había mucha gente en las esquinas, muchos chicos, y bueno, los sumamos acá y están todo el tiempo ocupados. Hacemos un trabajo de inclusión social. Muchísimos chicos que en vez de estar en una esquina o en la calle, están en la comparsa, desayarlos todos los años. Eso es lo principal. No salimos a competir con nadie, es sanamente, como nosotros les decimos. ¿Tienen todo para el sábado? Para el sábado, sí. ¿Ensayaron bien, sí? Sí, están todos los años. El sábado no les falta. No me muestran cómo bailan. No me muestran los años. No me muestran los años.